a eso quiero ver cómo funciona tiene que correr la sangre no duele solo con una gileta imagínese dios mío a la que yo primero dios no llegue saque usted también padece de eso qué bonito y el cartoncito es también una vez sirve nada más a cuánto ni siquiera tiene una edición el ba el alto y o baja a mí una vez se me solía 720 no sé cuánto es eso pero otro pinchando no me la leyó y es quieta si se asiste en la cabeza en la pasilla con usted con cuidadito 314 lulo 314 lulo cuídese lulo si no a la que no lleguemos así verdad no yo me muero si imagínese estar así como la gladi toda amor que me van a dejar mira este es el gran plumero te voy a dejar mira a ver porque si aquel anda demasiada azúcar porque no te pasa un poco para vos ya soluciones no te voy a dejar no te voy a dejar pero no te da cara 114 mientras que yo bien barata que difícil es el viejito ya yo no quiero llegar a eso ayer la tenía más va ayer como la tenía a ver oíte comprar viejo a vos o te vas o te subes vos las dos cosas ayer la traía alta alza la traía alza la traía alza vaya viejo oíte comprarle azúcar a esta vieja oye 92 lata mire que rápido estuvieron 10 20 por todo va 20 rapidito así ve un poquito más quizás pero la pelada estuvo como en 10 minutos más o menos yo diría que quiero ver son las ya tendría que ser porque a la una y media vamos a dar inicio a todo eso diablo como van allá vamos a ver porque yo de verdad que vi que la diana pasaba para allá para que lado a por cierto como hemos prestado como hemos prestado ya para que hagan el evento y ver algo están haciendo de jóvenes entonces fíjese que ahora nos va a nosotros nos vamos a mover para acá porque cuando cuando hicimos el cumpleaños de mi tío poncho aquí qué rico bien unos bien de citó una brisita mira chepe solo huevoneando mire viejo mira chepe chepe busca trabajo chepe mire cuando venga a platicar con usted no lo hace porque de verdad quiere platicar y no que por huevonear pues tiene trabajo mire sabe que es lo que no me gusta y tal vez si usted estuviera aquí lo hicieron diferente ese tipo de cosas creo que una pequeña una grande es bien la mejor va va que si va es muy grande o crees que es muy grande o crees que la van a meter chiquita y medio preguntemos quién es el encargado de la decoración dígale que no me gusta si así lo pensaba dejar o algo así que le va a meter tiene el diseño ahí y no ni que fuera la compañía de la joana una venida pero que no podía hacer pues eso quería la mona haya conocida dijimos de que en el cumpleaños y por cierto llegó la mona pero no dijo nada si llegó pero pero no dio nada como siempre va y creo que ya se sospecha se sospecha y que se hace la magia y cuando te haya sorpresa de parte de quien se hay gracias cabal así todas yo creo que muy mariposona para ella muy mariposona eso es un bonito creo que le va a gustar porque ya sabe que la mona sabe que eran conseguido mejor decoración de la mona lisa porque en realidad la mona no por mona o por la mona o porque le guste la mona nada es porque la cara de ella se parece a la mona lisa cuando acaba de entrar el canal cuando estaba más bichaba entonces venía siempre con el pelo así liso peinado así liso y baja para enfrente y entonces y si vos ves el cuadro de la mona lisa ya lo visto el cuadro no se trabaja por si no no lo conoces quien es la mona lisa entonces por eso que yo le dije a la mona va una gente que vos te pareces a la mona lisa entonces al principio al principio le decíamos pero el cuadro es este este así más o menos así al peinado de ella entonces le dijimos así como anda te parece bastante a un aire a la mona lisa entonces así le empezamos a dejar el primero le decíamos mona lisa de pueblo mona 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 y después como los salvodeños ombigos como decimos para todos pensaban que era porque le gustaba la mona o porque o porque le daba algún aspecto a la mona una mona negra entonces todos empezaron a decir la mona yo pensé que ahora está la mona les ampliamos a los que se portan mal miren este yo pensé que porque como mona significa en colombia porque viajaban bastante a mona significa mujer bonita va mujer bonita y también mujer este pelo liso alubio no 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 viene 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 del cuadro de la mona lisa viene del cuadro de la mona lisa de 10 que comenzó él y ahí comenzó él miraba diana te voy a decir una recomendación aquí se vienen unos tracitos bien ricos y aquí lo bueno que no da mucho calor porque está siempre briciando como dicen así que tenga cuidado porque esas vejigas o se le explotan o se le van a correr si no las amarra bien y el chile con tal y doy de ayudante o veo que lo tenés ahí de chambelán grave y lo va a hacer así redondo así como está porque abajo te va a topar como la vez usted que le gusta el decorar la decoración se puede levantar todavía pero ya está bien amarrado si lo van a levantar levanta el favorito al tubo a eso ahorita 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 yo sinceramente yo digo que no me gusta así va como lo veo por ejemplo aquí mira aquí están dejando unos espacios que ya no va mire criticando estos hoyos bueno que aquí le va a meter la chiquita dios pero pero este es demasiado grande el espacio mire si aquí le cabe hasta la mona creo yo entonces sí sí a mí me preguntan mira lo que va a hacer ahorita porque no lo hicieron desde el principio dígame usted porque le van a levantar hasta ahorita es que la diana dejaron encargada dios guardes que a usted también hubiera hecho esto vaya y ahora me pregunto yo creo usted que si lo levanta y no asiente al suelo va a ser capaz de sostener las dos basecitas de cemento o se le va a ir todo aguado porque si no difícilmente lo va a sostener con este viento que viene y así el botadito lo va a hacer oa menos que le ponga uno lo que habíamos traído uno de lo que venden en la feria vende un montón de monos así que no te ganaste uno una vez pues eso de eso este bolsito que pueden para los niños y que la cola de mono para que los niños no se les pierda o un traje de mono le damos un traje de mono cierto es que nosotros no es que dejaron de la encargada de la alejandra hombre alejando de encargada de eso que me dieron porque me dieron una misión también a mí sí claro camarada la cumpliste si hasta usted quedó al mirado cuando se vio a y desde cuando el diablo está misionero pero obviamente es para la mona como que no yo siempre he sido así con cualquiera ha sido así misioneros pero viejo pero usted se admiró a por eso pues sí porque yo te vi bien responsable dije yo que raro lo que dice eso porque obviamente el entrador va es que el draco siempre le ha querido caer a la mona como no claro que sí a mí no más a mí no me va a dar paz al draco a mí no me va a dar paz le ha querido le ha querido entrar a la mona pero mire yo yo miro ese grupo de novedades de los chavrosos si se pelea por la mona va uno que cuando tiene cuando tiene marcado ahí que le gusta la mona es aún como unos cinco creo yo para que sea pero es que es que en realidad son un hombre va pero le gusta la mona entonces siempre dicen la mona de camarones yo me siento orgulloso que mismo no les guste pues porque pues iba es bonita negrita negrita la piel es bien 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 suave bien licita nada de arrugas nada es bien licita como la nombre como la describe hay que la conoce ya que ya me conoce la mona va te hablo me conoce la mona ya lo sabe como es que no me muere ¿quieres otra vez te manda la foto aquí? pues si pero saliendo de la fuente tiene fotos saliendo de la fuente va la Diana si tiene fotos como quieras así está mira jajajaja cuando se levantaba oigan bien ya vamos a hablar otra vez bien y en que ando vos a ver seguramente afligido y quien más sensor ya fuiste a dejar el carro y hasta lo trajo ya ansial para eso aparte de eso la gasolina también en 12 guapo la del carro va a traerlo desde ya para acá por gusto no yo no me marco yo porque voy a marcar ya así que si él no le gustó mucho la idea de que hayan hecho eso porque lo tuvo que traer el carro para eso lo va a terminar a chotear y por gusto y ella sufriendo que no le sirve bueno vemos después metamos de esto porque ya es tarde